Para mí significa todo, porque todo el mercado, es una satisfacción para mí. Porque he educado a mis hijas, tengo mi casita, y bueno, una satisfacción enorme. No me puedo quejar del mercado de Santa Cruz. Yo soy el que me dediqué al principio cuando llegué allá al colegio Santa Cruz, que era antes. La inauguración fue grande, pues, como le digo, el 28 de noviembre. Entramos más o menos a las tres y media, ya estábamos todos listos, pues, con los puestos que no sabían así, ya estábamos colocando ya todas las cosas en nuestro sitio. Bonito, sí, porque yo venía de trabajar, yo trabajaba en Monterrey. En las tiendas de Monterrey, ya me jubilé. Yo comencé de pocas cosas, cuando trabajaba también en la comunal. Ahí comencé, ya después me reubicaron para acá adentro. Bueno, el mercado de Santa Cruz ya es como mi segunda casa, porque hace tantísimo tiempo que trabajamos acá. Estamos allá prácticamente, la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos acá. Ya tenemos, ya con los clientes tenemos una familiaridad, ya nos conocen del tiempo. El mercado significa parte de mi vida. Para mí esta es una herramienta de trabajo, eso es lo que significa el mercado para mí. No, 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 no. Muy buenos, muy buenos clientes porque vienen acá al mercado a comprar la fruta selecta. Si quieren, van al supermercado. Ellos mismos nos dicen que el supermercado es otra cosa. De todo hay acá en este mercado, carne, verdura, barrote, embutidos, de todo, verdura, fruta, de todo hay acá. Los clientes son los que nos llevan arriba, pues sin los clientes como vivimos. Desde esa época creo que tengo dos personas nomás. Así era, era un servicio especial, le dábamos a todos los clientes nosotros, pues, hacían pedir por teléfono, era gratis. Nosotros le llevábamos a toda la mercadilla y le entregábamos con su lista y nos abonaba que si pueden pagar ese día o si no, tal, las señoras nos pagaban y ya venían ellos a pagarnos acá. Ah, así era. Así, bien importante porque los atiendo bien para que ellos regresen, se vean contentos. Como si usted no atiende bien a una persona, entonces ya no tiene ganas de venir. Y lo primero para mí es el cliente. Nuestros clientes es, como dicen, es una forma de, que de ellos vivimos, que a ellos le debemos más, porque a través de nuestros clientes son los que nos dan, nos proveen, como dicen, los alimentos, para sobrevivir nosotros. Nuestros clientes son los que nos dan. Y me demandan muy bien. Mi cliente es mi capital. Es lo más valioso para mí. Paldía de la madre, se hacen actividades. Y toda una reunión con los compañeros, con los clientes mismos, porque había sorteo. Y las limpiezas, los mandiles, está cada comerciante con mandiles. Y yo creo que todos nos debemos poner los bandiles porque es un uniforme para que los clientes nos puedan identificar también. Bueno, aquí que nos haya pasado, no nos ha pasado nada. Para que hemos vivido todos como familia, todos los antiguos que hemos venido para acá, éramos una familia. Todos trabajábamos, los dirigentes trabajábamos para todos, no solamente era para yo personal, no. Porque nos llevamos bien todo el personal y los alcaldes nos tocan buenos, la gente de acá también que trabaja en oficina. Estamos bien unidos más que todo, bien unidos, porque la unión más da la fuerza. Nos comunicamos como familias porque más paramos acá dentro del mercado que casi con nuestra misma familia, porque somos casi todos una familia acá. Mucha satisfacción sobre todo para mí, para ayudar a mis hijos, a mi misma familia. Seguir agrupándonos más, reuniéndonos más y más confraternizarnos. Sobre todo porque ya los clientes somos casi familia todos, entonces ya todos ponemos de acuerdo y atendemos. Inclusive ahora último, la fiesta que tenemos siempre, la Virgen de las Mercedes, que celebramos, eso lo hacíamos todos los años. Entonces ya es una costumbre y sobre todo invitamos a las autoridades, a todos, vienen los vecinos, todos a celebrar. Inclusive esta última, ha venido el doctor Muñoz, caramba, nos ha realizado bastante la fiesta. Inclusive el mismo cargó las andas del señor. Por decir uno, se pierde el mercado, pierdo parte de mi vida.